Efectos mariposas que cambiaron la historia de la humanidad, parte 4 En 1989 un burócrata alemán llamado Gunther iba a anunciar que se podían permitir viajes fuera de la Alemania del Este Todo esto iba a ser anunciado en la televisión gubernamental en vivo y en directo El hombre no había leído el comunicado de prensa oficial del gobierno Un ayudante se limitó a entregarle el documento que leyó ante la cámara Así que este se dispuso a leer la primera parte del comunicado Que decía, el gobierno autoriza ahora la libertad de viajar Un reportero inmediatamente le preguntó, ¿Cuándo entra en vigor? Así que en lugar de tomarse varios minutos en directo para leer todo el documento Gunther se limitó a murmurar, por lo que sí inmediatamente Esto hizo que miles de animales del Este se concentraran en el muro Un guardia dejó pasar a algunas personas Esto provocó una reacción en cadena y adiós al muro de Berlín Tráyendo consigo el fin de la guerra fría y un nuevo orden mundial